¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Este día estamos en un truco para poder modiar nuestros conjuntos de ropa Para poder modiar la ropa en GTA V Online Así que espero que me puedas dejar un like Espero que vamos a llegar a la cantidad de 200 likes por este trucazo Y recuerda suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Entonces chicos, la verdad es que es un truco muy pero que muy bueno Y la verdad a mi me ha gustado un montón, ¿vale? Entonces chicos, para este truco lo que tenemos que hacer es venir a esta posición O a cualquier otra tienda de ropa, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es entrar dentro de la tienda Y tenemos que ir a las partes superiores, ¿ok? Entonces apenas estemos aquí tenemos que ir al conjunto número 18 Y nos tenemos que colocar cualquiera de los chalecos tácticos, ¿vale? En mi caso yo me coloque el negro Y después de venir aquí lo que tenemos que hacer es ir al conjunto número 3 Y tenemos que buscar la chamarra que se llama chamarra de piel ajustada, ¿vale? Entonces cuando nos coloquemos la chamarra Vamos a ver que se va a quedar bugueado con el chaleco táctico, ¿vale? Entonces después lo que tenemos que hacer es ir al conjunto número 7 Y nos tenemos que colocar cualquiera de las sudaderas, ¿vale? Ya como pueden ver el truco va a quedar hecho Y vamos a ver que vamos a tener el chaleco táctico bugueado con la sudadera, ¿vale? Como pueden ver queda un efecto muy pero que muy guapo Ya que esto lo pueden hacer los modders Y básicamente es como si tuviéramos el conjunto modiado, ¿vale? Entonces chicos, para que el truco les funcione a la perfección Yo recomiendo que no tengan camisa Para que puedan hacer el truco más fácil y más rápidamente, ¿vale? Entonces chicos, como pueden ver queda muy pero que muy guapo Y básicamente es como si tuviéramos el conjunto bugueado, como ya dije, ¿vale? Entonces después lo que podemos hacer es darle a guardar el conjunto Que fue lo que yo hice O básicamente lo que pueden hacer es no guardarlo, ¿vale? Esto es si ustedes quieren Entonces chicos, como dije, pudieron ver este trucazo Que la verdad es que está bestial Así que espero que me puedas dejar un like Espero que te puedas suscribir Para más contenido diario de GTA V online Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video Y recuerda comentar en los comentarios Si te ha funcionado este trucazo, ¿vale? Entonces chicos, ahora sin nada Así que ahora yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videíto Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!